El propósito del Ministerio hoy y que lo ha venido anunciando durante todos estos procesos de visita a las instituciones educativas es poder dotar a todas las instituciones públicas de conectividad y a todos los muchachos de su computador. Ese es el gran reto que tenemos para poder transformar la vida de todos estos muchachos que con su ingenio están hoy apostándole a un mundo de inclusión digital. Para el gobierno es muy importante entregar hoy estos 250 computadores y estos cuatro laboratorios de innovación inversiones por más de 400 millones de pesos que van a ayudarnos a resolver en parte lo que es ese propósito de entregar herramientas de conectividad que permitan a todos estos muchachos meterse en el mundo de la tecnología, en el mundo de la inclusión. Hoy en el mundo la gente que está obteniendo mayores ingresos por salarios, por dividendos, por su trabajo es la gente que está metida en el sector de las tecnologías. Ingenieros, programadores, toda esta gente que está metida hoy en el mundo de los chips, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la analítica de datos, ahí es donde está el futuro. Por eso es tan importante que se pueda brindar a todos estos estudiantes una conectividad de calidad que les permita poder transformar esa vida, poder saltar a un mundo más productivo. Colombia, potencia de la vida.